Agradeciendo al grupo Mercenarios México Los cabrones de la cumbia Mercenarios México Escucha que temita, que sabroso Está empezando este temita, mi Dani Agradeciendo una vez más a mi compadre León De grupo Mercenarios México Que significa, vamos a bailar Para el pequeño basurito, los carnales luz Los elegidos presentan cuáles Mercenarios México Así se llama el grupo señores Vamos a su Escucha que sabor Hoy con que Un chico de sabor Un saludo para el Soma Hoy con su ruido tierno Ajá Para el Flamas El Tlacuacho Que está en el Juanco Ajá Hoy y siempre Desde al Modollín De Juárez Los Morritos Casa 38 El Crenci Ese Morro El Cachorro Tai Punto Garbio Papi Yume Ese Chris El famoso Guerra Ese Jovas El Pijis Ese Vera El Chulo César Zurdo Neto Pupi Dona Siempre con su ruido tierno Ajá Es la Danza Azteca Ajá Un saludo para el Vampiro Desde Catepec Ya presente Échale un tierno madrazo perro Desde San Jerónimo Calera Acompañando a su ruido tierno Ya está presente Jesús Iván El famoso Arcaje Ajá Es la Danza Azteca Dani tu nombre Ajonda tu apellido Vierno tu sonido Por eso te seguimos Porque eres el chingón De los sonidos Todos exorcistas de bosques Es de Chomby Latino Mosco Primo Radar Pato Gato Queso Burraca Paco Y el Charal Apoyo total Por siempre Ha sonido tierno Ajá Ya está presente El famoso Churro Échale un tierno madrazo perro Ya está presente El nombre Ajá Desde San Jerónimo Calera Ya está presente El famoso Arcángel Siempre payaso Muy payaso Con sonido famoso De Jaime Guzmán Y su oído tierno Ajá Estos payasos Los muy 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 Papapapapayasos ¡Ay güey! Un chingo de sabor Para el comandante Gonzalo Para el comandante Gonzalo Acá en San Lucas Choloc Saludos para el barrio 20 En la colonia Álvaro Obregón Ese lema Para el comandante Gonzalo Ya está presente La mosquetera tierna Ajá Un chingo de sabor Es el grupo mercenarios Ajá Ya está presente Marsh La caracita de chocolate Ajá Para el capitán Gallegos Un chingo de sabor Ya está presente Es la danza azteca Grupos Mercenarios México Verdad de Dios No, no, no Ya los conoces Es la danza Y fiel La presenarios Re, re, re Ya está presente El famoso Terry Y los tímidos Ajá Esos pechones La noventa podiente Ese marrano Pollito Echa el día de una madrata Perrón Júganos música chico ¿Y cómo dice mi chamaco? ¿Y quién toca papi? Mi chamaco El más buscado Ajá Para la familia Palma Romero San Jerónimo Calera Y para el señor tierno Acá en la racona Ajá Rueguen Porque mi batería no se acabe Para acompañar Al rey de la noche Ese soy yo Diego Y toda la banda Loca O en la tanda seca Ajá Ese el día de una madrata Perrón Esos Kelly Los famosos Kelly En la Roma Pechones Noventa podiente Ese marrano Rocco Y el sector Hoy contiene Hasta ahí nada más De vida chicos Por parte del grupo Mercenarios México Un pequeño espacio musical Un pequeño espacio musical Y el día de una madrata Y el día de una madrata Y el día de una madrata De la madrata Y el día de una madrata Y el día de una madrata Gracias por ver el video